Entre otras cosas, hemos entregado a un número importante, más de 22 alcaldías, los planes de gestión contra incendios, en donde se establece una ruta metodológica y una estrategia a desarrollar en situaciones de temporadas de menos y, por supuesto, consideraciones de emergencia por incendio, por estado. Adicional a eso, nosotros actualizamos nuestro protocolo de manejo contra incendios, estableciendo unas condiciones, digamos, especiales y específicas que deben ser adoptadas por todas las personas que hacen quemas controladas en la corporación y en el departamento de la jurisdicción de Cortonema están autorizadas las quemas controladas y lo que hicimos fue actualizar ese protocolo para quemas controladas que debe ser, digamos, tenido en cuenta absolutamente por todas las personas que van a desarrollar quemas controladas. En otras cosas, el protocolo manifiesta que nos deben informar con 15 días de anterioridad a la corporación para hacer un acompañamiento, por eso es que no ocurra lo que en muchas situaciones sucede y es que la quema controlada se sale de control y resulta cometéndose en algo más que una quema controlada. indicar que los incendios forestales corresponden a incendios de más de 25 hectáreas y en ese caso pues se considera ya como un incendio forestal. Lo demás pues sí son situaciones, digamos, de quemas que no están de control y pues los alcaldes tienen los ciudades de los ciudades, de nuevo, con incendios y todos los, digamos, protocolos que debe realizar que está en cabeza con la vida de los alcaldes.